Un videito más para el canal, y bueno el día de hoy estamos en Twitch Grabando este videito para el canal de Youtube Ya saben, vamos a hacer este videito, la segunda parte de Conjuntos con Next NS Solamente para PC4 Estamos con el C1, solamente el C1 tiene el Next NS Solo el C1 El C2 no tiene nada, ya está esperando fuera del juego, lo voy a mostrar Está esperando fuera del juego, ahí está Y lo que vamos a hacer ahorita es, antes de comenzar Ya saben si eres de PC4 y no tienes dos consolas O no puedes hacer, tenemos buenos precios para hacer de tus conjuntos Como lo que estás viendo, conjuntos muy fácil Muy fácil para sus cuentas realizarle Ya saben que este es un servicio El servicio, esto demora en hacer Este tipo de conjuntos demora en hacer Y ya saben, nosotros lo podemos hacer Por ti a un buen precio Ahora me ve por Instagram Discord, mis redes sociales en la descripción de este video Bueno, vamos a comenzar Como repito, repito Ya tenemos aquí la base listo ya Ya le estoy poniendo el color Esa cosa para que mantenga el color Y los joggers, los cascos también Le puse otro tipo de casco Para poderle cambiar el morado a un color café Ya que mucha gente me dice Bro, el disco me dice Bro, se puede cambiar de color Funciona para poner blanco, etc Ahora sí, vamos a comenzar Lo que sí, vamos a ponernos un conjunto cualquiera Con EDN se demora un poco más Pero funciona No vamos a poner un conjunto random Ejemplo, no vamos a poner un conjunto random Hicimos el auto guardado Vamos a irnos al modo historia Vamos a irnos al modo historia Y ahora vamos a irnos a una sesión por invitación Ahora lo que vamos a realizar es algo muy importante Que en mi Discord no sé qué está pasando Una revolución, no sé qué ha pasado Pero estamos en directo Ya saben, estamos en Twitch Ahora sí, ya estamos con el C1 en la sesión Por invitación Vamos a ponernos el C1 Aquí no va a funcionar Para que haya Israel Y lentes para cambiarle de color No va a funcionar esta vez En esta parte no funciona Porque ya el C1 hizo auto guardado 1, 2, 3 El C2 va a ingresar Pero vamos a poner la cámara Porque ahorita no va a botar del C1 Mientras que va cargando No va a botar ahorita El C2 ya ingresó En antes haciendo pruebas No va a botar rápidamente el C1 Pero aquí la base tiene que ponerse Base Y lentes Para que haya Israel Para que pase el torso de abajo Bueno, el torso El C2 se va al modo historia Y el C1 debería ser ya el auto guardado rápido Se pone el C1 Va a hacer el error 1, 2, 3, 4 Esto va a ser polaspura Porque no nos va a salir Porque miren la alerta Que no nos va a salir ahorita Esta alerta me salió Es decir, el error de PCN No funciona Es polaspura Es polaspura en esta parte Porque esto no va a funcionar Aquí el C2 Va a cerrar juego Y va a esperar todavía El C1 vuelve a una sesión Por invitación Y aquí en esta parte Ya si debe funcionar Ya en el C1 Debería funcionar Hay que esperar un momentito Que nos cargue la sesión Por invitación La cosa es pasarle el torso En la parte de arriba Al conjunto Que hemos terminado con Arcai Y terminarlo ahora con SDNS Hay que pasarle un torso Le quiero pasar un torso de vuelo La verdad me olvidé Mostrárselo Y bueno SDNS solamente funciona Para PC4 Ahora si Vamos a hacer El C1 Se va a poner La consola número 1 Que tiene el SDNS puesto Viene a C1 Se pone para que Israel Lentes para cambiar De color al casco Espera el auto guardado El C2 va a ingresar El C2 va a ingresar Lo que si les recomiendo Mientras que el C2 Va ingresando No tocar el mando Porque si no El juego lo detecta Y te va a botar Aquí ya estamos esperando Que el C2 Ingrese a una sesión Por invitación Cerrando juego Desde inicio Desde inicio Tiene que cerrar juego Ya el C2 Va caendo Estamos en Twitch Les repito El C2 Se va a poner La base Para que Israel Lente Espera El auto guardado Y ahora si El C1 Se va a poner El C1 Para quitar El paracaida Y lo lente Le va a salir el error Hay que esperar 1, 2, 3, 4 Se revienta Se mata Con un C4 Un RPG Lo que desee Y le va a ir Otro error diferente Los servicios de Rockstar Bueno Ese servicio No tiene que salir Ahora el C2 Si va a cerrar Su juego Va a irse A otra consola Diferente Porque vamos a hacer La actividad De .g Aquí vamos A cerrar Vamos a irnos A otra cuenta Y vamos a Iniciar el juego Lo que si La consola Número 1 Va a quitarse El NES DNS Porque en esta ocasión A mi no me funciona Que el amigo Se ingrese Conecte el NES DNS En el C1 No salió Esta alerta A veces no te sale Pero a veces Si te va a salir Esa alerta Ya le quité El NES DNS Bueno Los DNS Para poder Iniciar Normal Una actividad Y la otra consola Se puede unir A la mía Ya que mi otra consola Bueno La otra cuenta Que yo uso No tiene nada De social club Y no tiene agregada La actividad De .g Y cuando yo inicie La actividad Teniendo los NES DNS Ahí le va a parecer Que yo estoy fuera De GTA Y preferible En esta ocasión Si tienes este tipo De error Quitarse los NES DNS Y hacer la actividad De .g Sus dos consolas El C1 Tiene el casco De color café Que mucha gente Me decía Bro Sirve para casco De colores Si Mientras que tengas La base del casco Si Tenemos el Yo del café Que aún sigue manteniendo Los zapatos De color negro Los guantes De carrera Color negro Y vamos a pasarle El torso De vuelo Que vamos a querer Lo que si Ya estamos aquí Vamos a irnos A .g Esta actividad Es para mezclar .g Y vamos a esperar Que el amigo Se ingrese Y da Lo que si Tienen que poner Difícil Y de los conjuntos Guardados Ya el amigo Se unió Es nivel 2 No tiene Ni el social club Ni la actividad Agregada Por eso Yo quito Los DNS De la cuenta Del C1 Para que El juego Bueno Para que el amigo Lo detecte Que estoy online Y puede ingresarse A mi Aquí Aquí ya solamente Flecha izquierda Flecha derecha Ahí está El traje de vuelo Que yo quiero pasarle Y ya estaría El conjunto Miren Ya estaría El conjunto Realizado Con DNS Mucha gente Me decía Bro No funciona Y ahí está Conjunto Realizado Con DNS Y vamos a guardar Lo que si Es un poco tedioso Como les dije No sale siempre La primera Bueno No sale La primera Sale a la segunda Después de hacer El primer intento Ya el segundo intento Ya funciona Lo que si Aquí es guardarlo Con Guardarlo en su Departamento Y listo Ahí está Funcionando Repito También Si no puedes Hacer conjuntos Nosotros estamos Trayendo servicios De conjuntos Solamente para PC4 Conjunto A buen precio Para ustedes Conjunto A buen precio Vamos a ingresarnos Al departamento Mucha gente Me decía También Bro Funciona para Departamento Funciona para Frozen Money Puede funcionar Pero puede ser Que pierdas Tu dinero Bueno Mayormente Vas a perder Tu dinero Y Si te excedes De mucho Puede ser Que te baneen Tu cuenta Por eso Conjuntos No hay problema Y aquí Ya está El conjuntito Lo vamos a guardar En un espacio Vacío Y está Espacio vacío Voy a ponerle Mod 11 Y ya estaría Listo el conjunto Que este sería La miniatura Para mi Video del día de hoy Estamos grabando En Twitch El amigo Preferible que se suicide Siempre digo Que el amigo se suicide Porque suele pasar Que como estamos Haciendo conjunto Vamos a estar subiendo Actividades Saliendo las actividades Saliendo cada rato Y Yo tanto Que hacía Conjunto Me salía Muchas veces De las actividades Y me votaba Y una vez Me pasó Que me mandó A malos perdedores Por estar saliendo De la actividad Y es lo que No queremos En sus cuentas Bajar de la actividad Vas a aparecer Como buggeado No hay problema Te vas a poner El conjunto Que ya hiciste No me acuerdo Dónde era Ahí está No sé Ya aquí Haciendo el auto Guardado No pasa nada Ya le hemos puesto Su loguito Vamos a irnos A la tienda A la tienda A la tienda Gracias.